Bueno, estamos con esa ansiedad propia de mostrarlo ante la gente, de que lo lean, de que terminen, si se quiere, seducidos por este libro de un niño, que es el tercer libro que se va a llamar, o que se llama La Cazadora de Estrellas. Lo vamos a presentar el 14 de junio en el Salón Blanco de la Municipalidad, 20 a 30 horas, jugamos puntualidad, y con la venta de esa noche se va a ayudar a una institución de la ciudad de Río Cuarto que hemos coordinado con la Secretaría de Cultura Municipal. Rubén, solemos seguirte en las redes sociales, escritos cotidianos, y muchas de las veces te urgentes también como para graficar la realidad. ¿Versas sobre eso, sobre otras temáticas? Básicamente hay un compilado de algunas cosas que ocurren a diario, tiene la impronta de la urgencia, tiene lo cotidiano, pero también tiene ese análisis irónico de lo que nos pasa como seres humanos ligados a una ciudad. Tiene mucho de Río Cuarto, es un libro que tiene mucho homenaje hacia el Buena Vista, al sentimiento futbolero que le produce el albo a ese sector de la ciudad, y tiene mucho también de lo absurdo que nos pasa y de cómo nos manejamos en la ciudad. Hay personajes que ya son inherentes a mis textos, que siguen vigentes, y por supuesto, la idea es emocionarnos cuando nos leemos y nos reencontramos, porque hay río cuartenses que me dicen, por fin me encuentro en una visión de la ciudad parecida a la que yo vivo, y eso quizás es el mayor elogio que uno recibe como escritor, ¿no? Se suele decir por ahí que la patria a la cual uno vuelve siempre es la infancia, el Buena Vista es como una ligazón muy fuerte. Claro, uno pasó una etapa, si se quiere, fundamental. A pesar de que yo estuve hasta los 9 años en otro lugar de la ciudad, el traslado es ese sector, descubrir todo lo que implica el Buena Vista con la riqueza de personajes y de situaciones, porque el Club Buena Vista, a pesar de que está casi enclavado en el centro, mantiene las costumbres del barrio, entonces en esa disyuntiva del centro y el barrio, entre el personaje, si se quiere, del suburbio que se mantiene escondido entre sus calles y que hace dos pasos y está en el centro de la ciudad, porque es la relación física con el centro, hace que la comunidad de quienes vivamos, y yo sigo perteneciendo, aunque no estoy viviendo hoy físicamente en el lugar de antes, en cuanto a personajes, a ese sector de la ciudad que para mí es uno de los más ricos. La convocatoria está hecha entonces, 14 de junio hay que ir. 14 de junio, Salón Blanco, y la vamos a pasar bien, porque tratamos de estar comprometidos con la sociedad en que vivimos y algunas cosas van a ocurrir esa noche.